Mientras que el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, David Álvarez, refutó las alegaciones de representante Charlie Hernández al afirmar que no existe consideración para factores de índole político en el proceso. Si alguien quiere estar aquí amarrando y estableciendo de forma imaginaria que hay subsidiaria, que traiga la prueba, aquí hay unos criterios específicos, rigurosos, que promueven la claridad y la transparencia. En ese sentido, comenzando desde aquí, desde la mansión ejecutiva, aquí nadie participa en esos procesos. Los procesos que llevan a cabo la adjudicación a través de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas y de la Junta que fue compuesta por ley para esos fines es únicamente en esas áreas, en esos méritos. Es los méritos que tenga la propuesta basada en los seis criterios que le indiqué. Desde el Capitolio, Alejandro Vila y José Ángel Cordero.